a la Casa de Nariño, pero no quiero que nos centremos en el discurso, sino en las soluciones, las medidas, porque también van a llegar ustedes con un problema económico enorme si llegan a la Casa de Nariño, con las finanzas del país destruidas por cuenta de la pandemia, bueno, ustedes dirán que por otras cosas, pero quiero preguntarles concretamente qué medidas tomarían ustedes para interpretar ese sentir de las calles, que es de los jóvenes, pero también de muchos otros sectores si llegan a la Casa de Nariño. Permítame esta vez que empecemos con el Senado Barreras. Muchas gracias. Bueno, Lucas, habrá ahora ocasión en los próximos minutos, porque sé que habrá preguntas de expertos económicos, aquí están además salud del ministro Germán Cardona, del ministro Juan Mayer, pero además hay preguntas de los gremios específicamente sobre la economía. Pero déjenme decirles algo que parece obvio, el Estado Social de Derecho solo tiene sentido si es capaz de garantizar la vida primero, porque aquí matan a la gente por protestar, y además es política pública considerar que el pueblo es un enemigo, pero además sí garantiza la vida digna. Lo que 21 millones de colombianos hoy en la pobreza reclaman, lo que 15 millones de colombianos de clase media hoy sufren es el miedo a descender a la pobreza. Ese Estado tiene que garantizarles a ellos las condiciones de vida digna. Y ese es el propósito de cualquiera que pretenda gobernar. ¿Cómo va a hacerse ese asunto? Con algo que vamos a adecuarlo con las cifras, pero que no quiero dejarlo perder. Algo que se llama sensibilidad. Aquí hay gente realmente desalmada, desalmada en el sentido que no tiene sensibilidad. Gente muy capaz, que conoce el Estado, le voy a poner un nombre. Pero, senador, se nos va a ir el tiempo y usted no nos ha dicho una medida concreta. No, no, se las voy a decir, se las voy a decir. Pero es que déjeme que si usted estuviera aquí frente a Germán Vargas Lleras ya lo hubiera llenado de cifras sin ponerle corazón a esto. Yo vengo de abajo con orgullo. Soy hijo y nieto de campesinos. Yo fui taxista en Bogotá. Y creo que quien no conoce la pobreza, quien no conoce el sufrimiento, no es apto para gobernar porque no siente el dolor de otros. Cuando usted lo siente, entonces, dice a su pregunta, renta básica, fascinante debate, que tiene tres siglos. La renta básica de emergencia la exigimos nosotros hace un año. Era indispensable. El gobierno Duque es el último de los países de la orden a invertir porcentaje del PIB, no llegó al 3%. No tuvo la sensibilidad para darle a los jóvenes de Colombia. 8.9 millones de jóvenes de los cuales la inmensa mayoría son niños, ni empleo, ni trabajo, ni universidades. ¿Por qué no la renta básica en los hogares? Sí se podía. De emergencia. Yo tengo diferencias con muy importantes colegas que piensan que la renta básica debe ser permanente. Creo en otro modelo, el salario básico universal. Ese es un debate ya centenar, pero me parece que no se puede vivir 50 años de los subsidios. Dependientes no. Independientes sí. La gente lo que necesita es trabajo. Solo es el tema de la renta básica. Pero le digo otra cosa, ya que usted me pone sobre cifras, 7 millones de campesinos que tienen ellos el 84% de informalidad y están más en la miseria que cualquier otro. ¿Qué pasa con el desarrollo rural integral que firmamos en el acuerdo de paz? Primer punto. Ayer volvió a sabotear este gobierno el proyecto de jurisdicción agraria. Indispensable para que los campesinos tengan al menos tierra. Tierra para sobrevivir y tierra para producir encadenadas con la industria. Eso hay que hacer. Desarrollo rural integral. Renta básica, desarrollo rural integral en relación con los acuerdos de paz de La Habana. Senador Petro, medidas concretas para interpretar esa explosión social. La primera pregunta, y eso lo va a resolver las elecciones que vienen, es si tenemos una sociedad capaz de adaptarse, de moverse, de cambiar en función de los sueños de su propia juventud. Hemos visto sociedades que no lo hacen, otros que sí. Sociedades que le dicen a su juventud no, como la inglesa, o la de la época de Trump, y sociedades que le dicen a su juventud sí. Yo estoy con una sociedad que le diga a su juventud, a los sueños de su juventud, sí. ¿Eso qué podría significar? Primero, escuchar la juventud, la de la época de Trump. Tratar de entender a la juventud de hoy y básicamente la juventud popular. Y si me permiten adelantar unas opciones. La juventud de hoy, creo yo, demanda poder vivir plenamente. Es un concepto muy integral y complejo, poder vivir plenamente. Eso tiene unos elementos, aquí no los agotaría, pero por lo menos mencionaría tres. Uno, la educación pública superior, gratuita, para la cobertura universal de la juventud. Eso vale, según mis cálculos, 14 billones de pesos del presupuesto anual. Hoy se destina 3.8. Una sociedad que sea capaz de decir, no es 3.8, es 14, lo cual implica disminuir otras prioridades. Es la sociedad que quiere construir los sueños de su juventud. Dos, las cooperativas de trabajo productiva juveniles, que implicaría créditos del banco, hoy llamado banco agrario, de primer piso. Y por tanto, una liquidez que el Banco de la República debe entregarle al banco agrario como se le entrega a todos los bancos del país. Y tres, empleo garantizado por el Estado. Los programas de empleo garantizados por el Estado son coyunturales, son para asumir una coyuntura crítica. Ya llegarán preguntas sobre esto. Pero es algo que se puede implementar, digamos, desde el presupuesto público de emergencia. Porque Colombia necesita un presupuesto público de emergencia para financiar centenares de miles de empleos pagos por el Estado en una serie de trabajos que el mercado no garantiza. Y vamos a hablar más de eso en minutos, Edulfo. Senadores Petro y Roy Barreras, la pregunta de Lucas me lleva a otra pregunta inmediata, pero les voy a pedir un favor. Esto, senador Petro y senador Barreras, es como, si ustedes saben cuánto es, dos más dos. No le den más vueltas a eso. No tanta retórica, es cifras. La pregunta es que el senador Petro ha propuesto insistentemente la renta básica. Si entregamos 480 mil pesos mensuales a 7.4 millones de familias, necesitamos 43 billones, 43 billones años, senador Barreras y senador Petro. Anoten, ustedes expliquen específicamente de dónde van a sacar estos dineros. Usted comenzó con el senador Roy, ahora le doy la palabra al senador Petro. Senador Petro. ¿Primero yo? Sí, sí. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Quién va a pagar esos impuestos? Cuando se habla de renta básica, primero hay que definir dos conceptos diferentes. Uno es la coyuntural, la de emergencia, COVID, hablando de hoy, y otra es la estructural, que se ha planteado como un debate universal. La renta básica estructural, es decir, permanente, universal, ni siquiera su cuenta está bien hecha ahí, porque no serían 7.4 millones de familias, sino todas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son todas? 15 millones, 16 millones de familias tenemos hoy en Colombia. Esa renta básica estructural solo es posible en sociedades de alta productividad. Es decir, no calificamos nosotros. La renta básica coyuntural, que es la de la crisis económica que estamos viviendo aún hoy, esa renta coyuntural tiene una base de financiación posible. Ya lo obtuvo el gobierno el año pasado. El año pasado se emitieron 40 billones de pesos con destino a los programas anti-COVID. Ese destino fue 17 billones para la banca. Esos 17 se volvieron 14 billones de utilidades y esos 14 se volvieron repartición de dividendos para los dueños de la banca. Ahí murió buena parte de la financiación. Y por eso la crisis de hoy. Si nosotros hubiéramos... ¿Pero usted qué haría, senador? ¿Usted qué haría? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo como fuente de financiación, que no es el endeudamiento, sino que es la liquidez. Si la liquidez, en vez de entregarse a la banca privada colombiana, se hubiera entregado a la familia colombiana, ya hay una diferencia entre banca y familia. La familia colombiana hubiera obtenido una renta básica de emergencia, tal como usted está señalando numéricamente. Eso era lo que había que hacer. Y eso toca hacerlo si queremos reactivar la economía el año entrante. Senador, con matemáticas. Decisiones. Primero, Edulfo no cuesta 43 billones de pesos. Nosotros presentamos un proyecto de ley que implica una gradualidad, dependiendo el número de miembros de cada hogar, desde familias unipersonales hasta cuatro, con un promedio de 320 mil pesos mensuales. Eso nos costaba 23 billones de pesos. Y aún así no era renta básica universal. Dije en la respuesta anterior que este es un debate centenario. Desde Thomas Paine en 1720 hasta el último premio Nobel, los dos, Vanerje y Duflo, que es Esther Duflo, mujer, ellos reconocen y reconozco yo que la renta básica universal es absolutamente ideal. Por supuesto, porque además inyecta a la economía desde la demanda agregada, en lugar de uno de los grandes modelos capitalistas a ultranza sin frenos, que es inyectarle a la oferta. Pero no es viable en las condiciones colombianas. No podemos pagar la renta básica universal. Otra cosa es que el gobierno debió haber y tenía con qué garantizarle esa renta básica de emergencia al menos a los 2.5 millones de pobreza extrema. Y claro que lo podría pagar. Pero le digo más, sí se podría pagar inclusive para los 7, 8 millones de hogares vulnerables. No tiene datos. Hay 90 billones en exenciones. El G7 hace tres días o cuatro anunció para sorpresa del mundo que se van a dar la pela, como decimos los colombianos, para eliminar todo tipo de exenciones y que la gente pague lo justo. Aquí hay un dato. Los dividendos de personas jurídicas dejan de tributar sólo en ese rubro 10 billones al año. Tributan 0.08% de lo que reciben y son 29 billones al año que se reparten en utilidades. ¿Quiere plata para los más vulnerables? Ahí está la plata. Sí se puede, pero le anticipo una cosa. Ustedes que son generadores de opinión y que conocen la noticia, les anticipo una que van a tener que decir dentro de unos dos meses. Este gobierno, lento, incapaz y tramposo, no va a ser capaz de hacer una reforma tributaria seria. Pateó el balón hacia adelante en un semestre que no va a existir y nos va a dejar a nosotros la tarea de hacer la reforma al estatuto tributario que es indispensable. Colombia necesita un estatuto tributario más justo. No es cierto que los más ricos paguen mucho. Están anunciando reforma tributaria. Tienen que hacer reforma tributaria. Si no se las deja hecha este gobierno, les va a tocar ese chicharrón a ellos. Quiero que cambiemos de tema y hablemos de narcotráfico, porque es tal vez el problema de raíz más importante de la sociedad colombiana, uno de los más importantes de la sociedad colombiana hoy. Ustedes se han opuesto al tema de la aspersión con glifosato, eso es clarísimo, y han establecido que la sustitución es un camino más adecuado. Sin embargo, eso tiene unos problemas logísticos y vale una plata importante. El tema de la regulación de las drogas, esa es una discusión de largo aliento y es una discusión global. Por eso quiero preguntarle si ustedes llegan el 7 de agosto a la presidencia de la República, ¿cómo van a abordar ese tema, el tema del narcotráfico, senador Petro? Sí, en primer lugar la marihuana es una posibilidad de agroindustria de la cual Colombia podría extraer miles de millones de dólares. Y no es de largo plazo, es inmediata si se quiere. Creo que las condiciones del mundo, de la economía, de la legalidad en los países más poderosos del mundo alrededor de este tipo de consumo, en varias formas, recreativa y no recreativa, lleva, Colombia tiene una oportunidad que debería ser propiedad del campesinado, incluida su agroindustria, el campesinado que sufrió la guerra contra las drogas en el caso de la marihuana. Es más, la marihuana puede sustituir cultivos de coca, con más éxito que lo que hasta ahora se ha hecho. Eso es uno. Dos, en general la política antinarcóticos y lo que tenemos que reconocer es que nuestro problema en producción y en violentación de la democracia es la cocaína, no la marihuana. Y en esa medida, siendo la cocaína el problema fundamental, ¿qué es lo que nosotros propondríamos? Uno, quitarle poder a la mafia. ¿Eso cómo se hace? Porque lo que estoy afirmando contrario a la pregunta es que la mafia tiene poder en Colombia. La mafia tiene poder en Colombia porque controla núcleos poblacionales enormes dentro de la sociedad colombiana. Comenzando por el campesinado productor de hoja de coca, que no es narcotraficante y de ahí una cadena de subpoblaciones que incluyen a los consumidores en el país. El Estado ha dejado toda esa población en manos de las mafias y al dejarle la población en manos de las mafias, le ha entregado el poder. Y eso significa el poder político. Hoy el gran poder del narcotráfico es que tiene Estado. Cuando eso ocurre, la organización criminal se vuelve, disculpen la redundancia, poderosa en su capacidad de crimen. La primera estrategia es quitarle ese poder. Y eso implica quitarle la población. Y si nos referimos a la población cultivadora de hoja de coca, implica una política eficaz donde esa población se vuelva aliada y no aliada de la mafia. Y para ello no se necesita glifosato. Para ello se necesita agroindustria.